Buenos días amigos, aquí estamos con mi amigo Alexey. Estamos en la playa Las Conchitas, listos para salir, para ver qué nos depara el destino. Se ve... está de alta en este momento y se ve bastante buena la mar. Por ahí ya está el amigo Leo, también adentro en el mar y esperemos que sea una buena mañana. Eso, les cuento después. Vamos a probar esta carnadita. Son unos peles, al parecer de criadero. Y vienen con un elástico y un sistema que no nos va a ponerlo en el anzol. Así que vamos a ver si resultan aquí. Aliexpress, así que aliexpress. Veamos. Siempre es bueno estar probando cosas nuevas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y al fondo, me devuelvo un poquito y pique activo, un blanquillo, ya tenemos el primer resultado con la carnada de Aliexpress, un parquillito con la carnada de Aliexpress, un parquillito, ya tenemos el primer de la carnada de Aliexpress, un parquillito, ya tenemos el primer de la carnada de Aliexpress, un parquillito, ya tenemos el primer de la carnada de Aliexpress. La carnada de Aliexpress La carnada de Aliexpress La carnada de Aliexpress La carnada de Aliexpress